Hola a todos soy Teja y bienvenido de nuevo al canal continuamos aquí en Skyrim en la pequeña jefe de Wind justo en el punto en el que lo dejamos en el episodio anterior vamos a ver al tipo aquel de allí que promete el cachondeo del bueno vamos a ver qué te trae por aquí lúgubre caminante a Sobengar el destino final de las almas el último presente de Sor a los muertos honorables joder es que encima es tío es como un me lo parece a mí o el tío es una especie de semi gigante o algo así aquí una misión funesta no pocos han pretendido enfrentarse al gusano desde que dispuso aquí su trampa de almas en los límites de Sobengar pero Sor ha contenido nuestra ira asesina quizá con buen criterio él ha visto en tu destino mmm vale soy Sun Zein de escudo de Sor el puente hueso de ballena me ha pedido que guarde y que seleccione las almas que por su cariño heroico han ido a parar aquí al extenso salón de Sor donde una bienvenida bien merecida aguarda a aquellos que juzgue aptos para unirse a esta honorable hermandad o sea que habrá que pelear con él no no eres una sombra algo habitual aquí sino un ser vivo que osa acceder a la tierra de los muertos ¿con qué derecho solicitas entrada? ¿otra vez? ha pasado mucho tiempo desde la última vez que me enfrenté a un pobre héroe infeliz de la sangre de dragón ahhh vivo o muerto por orden de Sor nadie cruzará este peligroso puente hasta que yo lo juzgue digno con la prueba del guerrero o sea que hay que pelear con él sí o sí pues no hemos durado mucho la verdad recordaros que esto lo ha complicado y bueno pues sí es complicado el tipo reparte que da gusto eh vamos a ver plan alternativo ¿no? o sea tenemos aquí un nuevo nivel para subir mierda quería reservar eso pero es lo que hay ahora mismo tengo un poquito más de salud porque es que es lo que más necesitamos ahora mismo tío subiría el aguante también pero es que nos quita muchísima vida y quiero subir la habilidad del escudo a ver armadura pesada no había ningún interesante todavía no tenemos nivel 42 hace falta el nivel 50 bloquear si teníamos alguna esta por ejemplo si realizas un bloqueo durante el ataque de poder de un enemigo capaz de dar un golpe con el escudo este no lo veo tan útil a una mano algo que nos puede ayudar un poquito no este no ataques con hacha si influye en daño extra con mazas o con espadas carga crítica no es que esto no deja de irresistencia tampoco es útil pues nada saca el arma y vamos a utilizarle al payaso este así por la vía rápida venga venga si nos alejamos un poquitín sin comentarios esto va a costar lo recordaba complicado pero no hasta este punto a ver salud si aumentar salud que tenemos que aumentar también con curación no discreción no 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 quítame las magias hombre bloquear esta habilidad no el tiempo se ralentiza si y lo mismo no nos podemos mover mucho por aquí o es porque nos ha trincado el tipo y ya está no 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 saca el arma saca el arma y déjate de rollos a ver podemos tomarnos una poción de aquellas de las que tenemos de regeneración la salud 60% más no teníamos una que teníamos también de ese tipo pero que eran varias magia de resistencia pues no gran cosa la verdad que te trae por aquí vamos por la vía rápida venga ha pasado mucho vivo o muerto por orden tesor nadie cruzará este peligroso puente hasta que yo lo juzgue vamos vamos pero no falle de esa forma tan absurda tío no lo veo algo estamos haciendo mal no sé qué es pero algo hacemos mal tío algo estamos haciendo mal ¿sabéis qué tío? que el nuevo nivel me lo voy a guardar que te trae por aquí tú no eres una sombra algo habitual aquí sino un sentido que os venga rápido tío dame un poquito de un poquito de poción de espérate ¿nos hemos tomado la de salud? creo que no la tomamos ahora ya está la de tenemos una de bloqueo ¿verdad? del defensor de aguante poción de aguante una de estas una de estas eh tío nos persigue el payaso todavía porque la cosa ¿realmente nos podemos alejar de él lo suficiente como para curarnos o qué? parece que está ahí medio bugueado si viene pues ahí viene ahí viene sí 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 ya ves si viene ahí viene ahí viene el tío corre como nos ha dado tío sí sí lo que tú digas tío pero vale este es el momento de subir de nivel pillar salud recuperamos todo bloquear no mierda tengo puesto el escudo no podemos engañar a este tipo y subirnos a algún sitio o algo y los cuente hasta que yo lo busque digno tan nuevo te has bugueado tío en serio pues achichárrate cabrón eh lo hemos hecho hacía mucho tiempo que no entraba aquí un servido que el favor de suerte acompañe en tu cometido sí que grande el tipo sí dónde está el escudo tío escudo este bueno solo voy a aletizarlo un poquitín y ya está menos mal porque la gracia de suerte ha encontrado sangre de la el salón del valor paz de los corazones te espera bla 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 yo voy a lo mío si no te importa venga no sé qué tenemos que hacer aquí pero bueno por aquí por aquí salón del valor vaya que vamos mira mira como va a salón para que se enteras la bienvenida nada nadie ha atravesado nuestras puertas desde que alduin dispuso aquí su trampa por orden de shore envainamos nuestras espadas y no nos aventuramos en la oscura niebla del valle pero tres hombres aguardan tu orden para descargar su furia sobre el peligroso enemigo Gormley la temeraria Encusiasta en la batalla Heikon el reyente guerrero de armas pesadas Y Feldir el viejo Visionario y sombrío Vale Los tres idiotas, ¿no? Con las cuatro voces unidas y nuestro coraje combinado Podremos expulsar la niebla Y hacer que dé la cara y combata Estos son los que se llaman en la visión Cuando aprendes el libro del desgarro de dragón Los tres tontos Claro que sí No que digáis Eso está hecho, pero... Claro que sí Yo me apunto a eso, joder Aquí se lo pasan pero de lujo, ¿eh? Mira Mira, hay musiqueta y todo Pero de cosas para que me lleve y tal No sé, algunas armas épicas El trono de Sor está vacío, con su soplante es demasiado brillante para los ojos de los mortales. ¡A Dios mío! O above.... ¡Aya, seu trono! El trono de Sor El trono de Sor No voy a tener nada para llevarme, es interesante, tío. Me has derrotado con un osado ataque. La gracia de Sor me ha encontrado hoy. Compartamos una copa de aguamiel. Un cuento para nuestras primas. Sangre de dragón. ¿Has venido por fin a liberar Sovengard de la repugnante niebla de Alduin? Que sí, que sí. Es de lo que buscaba nada, ¿no? La oscuridad no contendrá mi corazón demasiado tiempo en el salón bendecido de Sor, donde no yacen las sombras. Bueno, pues en vista de que nos vamos a por la batalla final, habrá que guardar la partida, sí o sí. Que guardaremos igualmente al salir, ¿no? Pero por si acaso, sabéis lo que os digo. Guardamos una nueva partida. Y nada, vamos a ver si rebatamos esto. A por la batalla final. Si ya lo hemos pasado mal con el hombre ese, pues... Tacho, ¿dónde...? Es que a lo mejor hay algo por aquí... Es guapo en algunas armas y eso, para pillar, pero... La verdad es que he echado un vistazo rápido y no he encontrado nada. Aquí si te caes, como que mejor no. Como que mejor no caerse, ¿no? Los ojos de Sor se cierren sobre ti este día. Lo que tú dirías, campeón. No podemos luchar contra el enemigo en esta niebla. Despejar cielos. Combinad nuestros gritos. Despejar los cielos, ¿no? Supongo que se referirá al grito de despejar los cielos. Despejar los cielos. Este. Alduin se ocultará en esta oscura niebla hasta que gritemos al unísono y anulemos su poder. ¿Ya? Hombre, lo de al unísono, como que no ha quedado muy bien, la verdad. Cada uno ha gritado cuando le ha salido de los mismísimos, pero bueno. Esto sigue igual, tío. ¿Otra vez? Venga, va. A ver si ahora gritan a la misma vez que yo, si no... Venga, vamos allá. Pues lo mismo, cada uno a su bola. Nada, tío. Esto sigue igual. Esto es un mojón. Es que sus fuerzas no se agotan nunca. ¿Acaso luchamos en vano? Vamos, rápido. Su fuerza taquea. Uno más se perderá su poder. Su poder se debilita. Vale, vamos allá, venga. No le deis ningún respiro. Va. A la tercera bola vencida, venga. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aquí está la estúpida niebla? Pues parece que sí. Vale. Desgarro, grito de batalla. No tenemos el otro grito, este aliento de fuego. Que parece ser el único que lo hace un poco. No. Habrá que usar este, ¿no? Del carro de dragones. Bueno, si no nos ponemos el otro ya está. Ahí. Venga, campeón. ¡Bajando aquí! ¡Toma, guapetón! ¡No te vayas tan rápido! ¡Si tengo más! Venga, atizadle todo. ¡Va! Ni se te ocurra levantarte, muchacho. ¿Vas a pillar aquí o con esto escrito? ¡Eh, eh! ¿Dónde vas tan rápido? Ven aquí, pero ya. Oye, está batado con el de carro de dragones. No me jodas, ¿eh? ¡Ay, ay! Hostia, nos está dando, pero bien, ¿eh? Hostia, nos está dando, pero bien, ¿eh? ¡Vamos! Si, si, tú derrota a quien quieras, pero no la vas a pillar otra vez. Listillo, que eres un listillo. Escudo, 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 ahí. ¡Vamos! ¿Por qué se va tan rápido? ¡No te vayas tan rápido! Sí, sí, lo que tú digas. Estás pillando, pero vamos, que ni te lo crees. Ahora sí, me voy a dejar un poquitín también, porque si no... Hay que darse un poquito de tiempo para esta mierda, porque... Nos pone las pilas. Entonces enfrenta a mí... Su Wuald. ¡Nah! 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 ¡No! ¡No! Ahora ahí, 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 bloqueado. Podemos recuperar un poco de magia. estaría bien, magia, magia, magia abundante venga muchachos, ¿nadie le pega o qué? sabía que era todo bugueado, ¿eh? ¿está muerto ya? pues sí está muerto, ¡vamos! ¡sí, ya te va por culo! tu destino aguarda en otra parte, cuando vienes al final de tus días, volveré a verte, te recibiré con amistad y te invitaré a unirte al banquete final cuando puedas reunirte con los vivos, solicítamelo y te enviaré de vuelta no te demores, la tierra de los muertos vale, estos guillotas nos darían alguna cosa o más la deuda por el indulto de Alduin ha quedado saldada, la larga noche ha finalizado no tenéis nada para mí te buscaré cuando regreses a los salones de short, nos cumpliremos de honor y gloria cuando te unas a los tuyos en sobredad pues aquí no hay nada, tío pues nada, volvemos sí, sí, aquí es un gigante, ¿eh? nuestro personaje no es precisamente pequeño, pero si lo comparamos el tío es gigante, bueno, un semi-gigante, ¿no? los gigantes son más grandotes, pero... menuda mole la montaña, ¿no? cuando puedas reunirte con los vivos solicítamelo y te enviaré de vuelta venga, vámonos vuelve ahora a Nern con este valioso obsequio de short un grito para convocar un héroe de Sovengard cuando lo necesites y te tosen la cara ahí ¿será, cabrón? y aquí estamos ¿qué decís? ¿se más eran el resto de dragones? 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 ¿no? 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 ¡no o no! vale ¿a ti que te pasa ahora? Ah, ¿no? Yo, Maquín, reconozco con gusto el poder de tú, Zú. Zú, otra vez. Llámame cuando me necesites y vendré si me es posible. Zú, otra vez. Zú, otra vez. Zú, otra vez. La leyenda, sangre de dragón. Zú, otra vez. Zú, otra vez. Ya es que para lo que ofrece el juego es poco glamuroso ese final. Pero bueno, un final al fin y al cabo, ¿no? Vamos a volver a... A... bueno. Hornado, venga. De hecho, vamos a volver a Carrera Blanca. En busca de la muchacha. Que hemos dejado a Lidia y Totira cuando nos hemos ido... Al templo ese maldito y luego a Sovenga. Que no veas en el templo al que nos han liado. O Odder para pasar aquello. Acordarse siempre de llevar muchas, muchas, muchas pociones. Pero muchas. Curación, sobre todo... Ahí está. Lidia. Ya veo, ya. Ja, ja, ja. Aquí te has quedado, Tira. Ja, 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 ja. Vale. Pues... Nada. Vamos a ir dejándolo ya por aquí. Porque... Bueno, a ver. Que delante voy a todas las expansiones y demás. Pero tampoco nos vamos a alargar más de la cuenta. Queremos completar el juego. La historia principal. Ya lo hemos hecho. Y la verdad es que tampoco queda mucho. Es un sitio más pesado. De verdad. Tampoco queda... Más por hacer aquí. Habiendo completado la misión. A ver. No queda más por hacer. Hay muchísimo por hacer. Aquí te puedes pegar... Decenas o cientos de horas. Con todo el contenido que incluye el juego. Pero que... Nosotros queríamos hacer la misión principal. No, no venimos a... Se ha spawneado ahí y ha caído... Fascinante. Bueno. Lo podemos dejar, por ejemplo... Aquí mismo. Eh, muchacha. Vienes para aquí y nos despedimos ya. Ven, ven. Ya ves la vuelta que va a dar. Tía. Podrías venir por aquí. Más rápido. Voy a pegar una pedaza de vuelta que se te va la olla. Ya. Llegará o qué? Ahí viene, ahí viene. Ja, 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 ja. Vaya vuelta que te has pegado, eh, guapa. Oh, ahora viene un guardia a darnos la chapa. Cuando veníamos a despedir el vídeo. En serio, aléjate. Aléjate que nos va a tardar. Je, 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 je. Por aquí al borde. Pues nada, gente. Ya veis. Hemos completado Skyrim la pequeña GP de Win. Sí, señor. Le hemos dado mucha, mucha caña. Y como podéis ver, el juego no se mueve nada mal, eh. A sus veintipico frames. Veinticuatro, veinticinco, veintiséis. A veces alcanza los treinta. A veces se queda en los veinte raspados. Diecinueve, veinte. Pero es jugable. Como podéis comprobar. Se puede jugar de principio a fin sin ningún problema. Y... Nada. Hemos disfrutado de Skyrim que hacía mucho, mucho tiempo que no lo jugaba. Y la verdad. Yo por lo menos me lo he pasado muy bien. En algún momento ha sido un poquito frustrante, ¿no? Por temas como el de... El de la parte final. Ese templo que nos ha costado una barbaridad. Y el combate contra el muchacho que también ha costado lo suyo. Un combate final un tanto decepcionante. Quizá contra el Duin. Podría haber sido un poquito más... Épico. Y sobre todo un final más completo. Este final así... Ya. Se acabó ya. Pues no sé. Queda un poquito de aquella manera. En fin. Un placer compartir este tiempo con vosotros. Yo me lo he pasado bien. Espero que vosotros también. Y... Nada. Como decimos siempre. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Y nos vemos... En el próximo vídeo. En el próximo vídeo. ¡Gracias!